Hola a todos como ya sabemos ahora el serie de can de diversos talleres te hacen saltar a la fama por caracterizarse en salir bailando en poca ropa ser extrovertida o simplemente por sus cuerpos sin embargo hay unas de estas chicas que se han hecho famosa por ser vendedoras y otras nada más por mostrar su cuerpo si estar rodeadas de escándalos veamos un poco de estas chicas que opinan saludos me the ball, I'm a really big hitter, big picture, I'm a straight killer, rising the song to the highest bidder, got juice, got gas, I'ma move fast, new shoes, new tracks, like who's that, I'm new, come back, better than last, yeah it's a new me, never gonna look back I'm never gonna look back, cause damn I was built to last, you move slow when I move fast, and that's facts, only I can make a change, slowly take a step today, I will never be the same, cause that's what it takes I know this, you're gonna look back on the list Surprise, chase, strategy, carry creepers, hip hop,OK Tom, bye, 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 bye Bizarre, bye, bye, bye primaба